La Libertadores busca a sus ocho candidatos. Los ocho equipos supervivientes de la Copa Libertadores 2018 se conocerán tras los partidos de vuelta de octavos de final entre el martes 28 y el jueves 30 de agosto, aunque también por lo que ocurra en los escritorios ya que hay una solicitud en estudio y una amenaza en ciernes. Este lunes la Conmebol debe anunciar que decidió en torno a la petición de Independiente de quedarse con los tres puntos del duelo de ida ante Santos por la supuesta mala alineación del jugador Carlos Sánchez que tiene tres fechas de suspensión pendientes al ser expulsado en la Copa Sudamericana de 2015. El martes pasado en Avellaneda hubo empate 0 a 0 en un encuentro de ida en que el local evidenció sus problemas actuales para meter goles, mientras al visitante le faltó ambición para llevarse a casa un botín mayor. Ambos equipos se medirán el martes en un estadio Pacaembu colmado ya que las entradas se agotaron gracias a una campaña de medios en la que el equipo brasileño tocó las fibras de su hinchada. Otro equipo argentino, el otro de Avellaneda, Racing Club pedirá a la Conmebol que lo dé ganador de la serie frente a River Plate por la endebida inclusión del centrocampista Bruno Zuculini en el partido de ida que igualaron sin tantos. Zuculini tiene vigente una suspensión de dos fechas que, según la Conmebol, el jugador debe pagar este miércoles en el duelo de vuelta y en el siguiente de River en la competición, o en su defecto en el próximo partido donde aparezca inscrito por algún club en los torneos avalados por la entidad sudamericana. En este caso, la Conmebol admitió que erró al permitir que River alineara a Zuculini no solo frente a Racing, sino en los seis encuentros del equipo en la fase de grupos. Sin embargo, la entidad se amparó en el reglamento y afirmó que ninguno de los rivales del Millo, en la presente edición de la Copa Libertadores, ni siquiera Racing, demandó la incorrecta alineación de Zuculini en las 24 horas posteriores a cada partido. En medio de semejante ambiente previo, en River tratan de pensar exclusivamente en cómo acabar la mala racha de cuatro partidos seguidos sin poder anotar. El martes, además del Santos Independiente, habrá otros dos enfrentamientos. En uno de ellos el campeón, Gremio, tendrá que remontar el 2-1 en contra que trae de la plata frente a estudiantes para no despedirse de forma prematura. En el otro, Atlético Nacional colombiano espera revertir en su casa el 2-0 que le propinó el sorprendente Atlético Tucumán argentino. El miércoles la atención no estará puesta solo en el Monumental de Buenos Aires sino en dos estadios brasileños, ya que Cruzeiro recibirá a Flamengo tras vencerlo por 0-2 en el Maracaná y Corinthians hará lo mismo ante un Colo Colo que le ganó por la mínima en Santiago de Chile. Los octavos terminarán el jueves con el duelo que Palmeiras librará en casa ante un cerro porteño remozado con la llegada al banquillo del español Fernando Jubero y el que jugará el otro equipo paraguayo en el torneo, Libertad que para meterse en cuartos debe voltear el 2-0 que le metió Boca Juniors en la bombonera.